Real de Minasacualpa, Estado de México Un hermoso pueblo con el campo Producción de Milú S.C. Ahora que creía tener mi madre viva Pregunto por mi lira, me contesta el dolor Pregunto por mi madre Hijo del Venturado, que ya en estos momentos Yo sé que se murió Adiós digo a mi lira y a mis fieles amigos Siempre les recomiendo que no dejen de tocar Y al mundo lo maldigo Maldigo para siempre Que el que no tiene madre No tienen que pensar Adiós madre querida Te vas, me dejas triste En este mundo lleno De penas y dolor Permíteme besarte Mis últimas plegarias Que yo en estos momentos Te pido de favor Ahora que creía tener mi madre viva Pregunto por mi lira, me contesté el dolor Pregunto por mi madre Y por el Venturado, que ya en estos momentos Yo sé que se murió Con mucho amor, respeto y cariño Para nuestro hermoso pueblo de Zacualpan Y todas sus comunidades En especial para todos mis amigos, familiares y paisanos Que radican en el extranjero O en otras partes de nuestra república mexicana Suscríbete a nuestro canal en Facebook o en Youtube Para seguir recibiendo la notificación De nuevos videos de Zacualpan Video cultura y turístico Sin afán de lucro Ni el deseo de dañar a terceras personas Compositores o intérpretes Con fines recreativos y de entretenimiento Si te gustó este video Compártelo entre tus familiares y amigos Para dar a conocer a todo el mundo A nuestro lindo y querido Pueblo de Zacualpan Dios los bendiga a todos Producciones Milú SCJ